Con mano de obra 100% mexicana y una tripulación altamente capacitada, la Secretaría de Marina Armada de México alista la entrada en operación de la Patrulla Oceánica ARM Hidalgo. La tripulación está compuesta por 84 elementos, de los cuales 5 son mujeres, y todos dieron seguimiento a la construcción desde la puesta de Quilla, el 18 de noviembre de 2015. La Patrulla Oceánica Hidalgo, que fue construida en el Astillero 20 de Salina Cruz, Oaxaca y abanderada el 23 de noviembre, día de la Armada por el presidente Enrique Peña Nieto, usa el concepto de trinomio, es decir, que es un buque que integra un helicóptero y una patrulla interceptora, ambos también de última generación. El buque Hidalgo tiene autonomía para pasar hasta 30 días en alta mar sin tocar puerto. Cuenta con dos lanchas de salvamento inundibles y con la patrulla interceptora, que alcanza una velocidad de 50 nudos y ha sido mejorada para optimizar sus capacidades operativas en la mar. Adicionalmente, al igual que las demás patrullas oceánicas, integra un cañón que en este caso usa proyectiles de 57 milímetros, capaz de lanzar 220 disparos por minuto y un alcance efectivo de 7 kilómetros, que regularmente solo se utiliza dentro del Programa Anual de Prácticas de Tiro, pues no hay un antecedente reciente de su uso en alguna operación marítima. Con información de Héctor Álvarez, enviado Notimex.